Bueno, lo habíamos anticipado para poder hablar de este relevamiento fruto y hortícola aquí en nuestra ciudad. Estamos con Inés Rosso y Victoria de Estrada, quienes son integrantes del Centro de Investigaciones Geográficas dependiente de la UNICEN. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo surge esto de realizar un relevamiento que no sé si hay antecedentes? Bueno, justamente de eso surge, de la necesidad de poder contar con información sobre la producción local vinculada a la actividad fruto y hortícola, con la intención de poder pensar en proyectar un autoabastecimiento local. Sabemos que la zona se abastece en general con producciones de Mar del Plata y de La Plata, los dos grandes intrones fruto y hortícolas de la zona. Y sabemos también que Tandil tiene mucha potencialidad y hay concretamente hoy productores y productoras fruto y hortícolas que podrían ser potenciados o incluidos en una red de comercialización local. Entonces, bueno, un poco con esta intención y con la intención también de hacer una puesta en valor de aquellas producciones que son agroecológicas. Tenemos también varios producciones agroecológicas. Entonces, la idea es poder mostrar quiénes son los que están produciendo nuestros alimentos en Tandil como para, en un primer momento, poder pensar en comercializar estos productos y también, bueno, permitir que puedan crecer estos productores y, ¿por qué no?, incentivar también nuevas producciones sabiendo que hay un mercado que podría abastecerse, ¿no? Bueno, ¿y con qué se encontraron, chicas? Primero, es muy importante lo que dicen porque nos encontramos con que no había una base de datos. Las instituciones con las que fuimos trabajando, cada una tenía sus contactos, sus... Ah, sí, conozco a tal. Qué difícil arrancar así. Hicimos de espionaje directamente. Sí, sí, fue espionaje puro. ¿Dónde vivía una planta de listuga? Sí, con un freezer con frambuesa, ¿no? ¿De dónde viene? Ah, me pasaba y dije, no, porque quiero hacer dulce. Y, no, fuimos al municipio que nos facilitó bastantes datos, fuimos a Cenasa, que también por el RESPA, que es el registro, digamos, obligatorio que tienen que tener los productores acá, en todo el país, también nos facilitó otra base de datos y ahí fuimos construyendo algo como, por lo menos, ir a ver los primeros y que ellos mismos nos cuenten si tenían más productores, si conocían. Y nos encontramos con que hay... A ver, hay varias cosas. Hay producción, pero también hay un valor de la tierra, hay un uso de la tierra que privilegia a otras actividades. Privilegia al turismo, privilegia, bueno, el uso inmobiliario, donde va creciendo la ciudad, en sectores donde antes se hacía producción fructo y hortícola. Correcto. Y con respecto al relevamiento que van a presentar ahora, que es una primera aproximación, ¿con qué se encontraron en cuanto a, bueno, quintas, gente particular que se dedica a esto, ¿con qué producción se encontraron en cuanto a extensión y qué hay? Bueno, hasta ahora tenemos relevadas producciones en distintos lugares del partido de Tandil, pero principalmente en el sector que linda, digamos, la planta urbana de Tandil. Tenemos registrados 16 productores y productoras que, digamos, en superficies hay productores más medianos, no vamos a hablar de producciones grandes porque en general no hay, y la mayoría son más bien chicas. Depende también si es agroecológico o no, cambia la cantidad de superficie, pero estamos hablando de casi 40 hectáreas relevadas. Ah, mucho. Ah, y la mayoría hace producción pequeña, orgánica, como se llama, o mezcla. Sí, sí, hay de, no, el mayor abastecimiento en cuanto a cantidad de, más que nada de hortalizas, es lo que decimos nosotros convencional, que es cuando se utilizan agroquímicos para producirlos. Y eso saben si los venden a fruterías de acá. Sí, la mayoría se vende, o sea, casi todos se venden en el mercado local, es muy poquito lo que son los productores que por ahí, son los mismos, pasa que es eso, los mismos productores que producen salen con su camionetita a recorrer. A distribuir, claro. Claro, por ahí conocemos un zapallero que llevaba sus zapallos a otras localidades, a gente que elaboraba ese zapallo le da un valor. Claro. Pero por lo que ya son familias que no llegan, digamos, a completar todo el circuito. Sería bueno darle un valor. Y también nosotros como consumidores también es importante que sepamos qué es lo que podemos consumir, en qué momento del año, hablabas vos de la frutilla, yo estoy enamorada de la frambuesa porque es algo que se produce localmente, que no lleva agroquímicos o si lleva, lleva en una cantidad, una proporción mucho menor que la frutilla, que está bien, se cosecha en dos, tres meses, pero vos lo podés guardar en el freezer y consumir todo el año. Fue rico la mermelada de frambuesas. La mermelada, los licuados, vitaminas y lo que decían las chicas... También pueden ser las tartas. Las tartas, claro. Y lo que decían las chicas que tenemos que aprender a alimentarnos mejor y en eso la producción es el eslabón en el que estamos. Alimentarnos mejor y además saber qué está en cada estación, porque eso hace que uno lo compra. A baratar costos, claro. A baratar costos, viste que decís, bueno, ahora la frutilla está en época comprada porque es más barata, acostumbrarnos a eso también. Permítanme recordar a la audiencia que estamos hablando con Inés Rosso y Victoria Estrada, son del Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Humanas de la Universidad Nacional del Centro. Y van a presentar el 23 este relevamiento, esta primera parte del relevamiento frutiortícola en Tandín. Yo quiero saber con qué se encontraron en cuanto a... A ver, ¿qué hay? Rúcula, selva, lechuga, tomate, bueno, algo ya dijeron, ¿qué encontraron? Yo veo acá un plano con lleno de dibujitos. Sí, lo que vamos a presentar es el mapa, en realidad lo que estamos haciendo ahora es difundir que lo vamos a presentar porque hay productores que se nos escapan y queremos que sean parte. Bien. Se nos escapan porque por ahí no están formalizados, porque por ahí tienen miedo que esto implique un paso más que no están seguros de edad. Que no se preocupen que no es para... Que tipo inspección, digamos. No, claro, no es a nivel de persecución. Lo que intentamos es que esto genere un mapa, que sea de libre acceso, donde cada uno además como consumidor uno pueda ir a hacer clic y decir, ah, mirá, esto lo puede ir a comprar a este lugar. Claro. Entonces, bueno, y los alimentos que nos encontramos a nivel de frutas es mayoría de frutos rojos, tanto frambuesas como boizenberries. Los arándanos no se producen acá. A arándanos acá no hay. No se producen acá. Bien. No encontramos por lo menos acá. ¿Y kiwis, chicas? Kiwis, lo que yo conozco se producen en Malcarce. En Malcarce, en Mar del Plata. En Malcarce, en Mar del Plata y Miramar. Pero acá no ha llegado todavía. Así la producción, porque nosotros lo que relevamos no solo las plantas que había, sino la gente que se dedicaba a esto como una actividad económica. No se tiene una planta con tres plantas de kiwi, digamos. No. Pero es una actividad económica central. Exacto. Incluso el proyecto, además del relevamiento, constó de fases de capacitaciones, donde trabajamos directamente con los productores y de la mano del INTA, tanto el INTA Juárez como el INTA Tandil, que colaboraron con sus profesionales técnicos para fortalecer la producción agroecológica con talleres vinculados a ello. Y para aquellos que producían o producen a través de metodologías o técnicas que llamamos convencionales, que utilizan agroquímicos, empezamos por unas etapas de capacitación en torno a la protección personal. Que es como el primer paso para ser consciente de qué es lo que implica una producción convencional. Así que la idea también es poder, digamos, que este relevamiento sume para que los consumidores puedan acceder a la información, pero también para poder tender algunos puentes entre los mismos productores y favorecer así la producción local. Hay mucha gente que te pide, bueno, quiero comer cosas de huertas orgánicas. Y uno no sabe dónde ir a comprar, porque además no sabe si te dicen es orgánico y no lo es. ¿Hay relevamiento de eso también? Sí, de hecho hay ferias en las que se comercializa. Cada productor tiene por ahí distintas estrategias. Hay unos que hacen bolsones y reparten a domicilio. Hay otros que prefieren ir a una feria. Hay otros que prefieren ir a ferias por ahí más institucionales, como Mercado en tu Barrio, donde hay producción convencional y la agroecológica o, bueno, no hay producción todavía certificada hortícola que sea orgánica acá. Si hay producción de cereales certificada. Bien. Chicas, entonces vamos a reiterar, ¿dónde y cuándo se va a presentar esto? El viernes 23 de noviembre a las 18 horas en la Sala A del Centro Cultural Universitario de Griego. Perfecto. ¿Y la gente va a poder acceder virtualmente a esto que ustedes están haciendo? Este mapa se va... Yo quiero, por ejemplo, comprar hortalizas. ¿Puedo acceder al mapa para ver dónde venden? El mapa lo vamos a colgar en la página del Centro de Investigaciones y ahí cada uno puede acceder. Lo vamos a ir actualizando para... Porque también hay productores que por ahí cambian de actividad, abandonan, productores que esperamos que se suben y que esta base de datos se agrande. ¿Las comprometemos para que cuando lo cuelguen, que será después del 23, supongo? Nos avisen, así que así lo podemos ir mostrando nosotros acá también. Es una manera de colaborar también. A lo mejor este es el comienzo también de un crecimiento en la actividad, empujados por, bueno, digo esto de ayudar, de ir dándole un marco institucional y ayudar desde el INTA, desde el municipio, de donde sea, para que, bueno, comience con su actividad a lo mejor un poco más grande, ¿no? De eso se trata. Así que avísennos, así nosotros lo vamos contando, dónde están los productores frutivartícolas, qué buen trabajo han hecho y que van a seguir haciendo seguramente. Chicas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Inés Rosso y Victoria Destrada, del Centro de Investigaciones Geográficas, de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.